La forma en que habla, la manera en que camina Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia De mi mejor amigo Su pelo tan hermoso, su cara tan bonita Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca, no nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja, yo ya no podré verla jamás Por toda la vida Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Por toda la vida Por siempre, siempre Por siempre, siempre Su felicidad Un hombre infeliz 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 Un hombre infeliz